No sé cómo llegué hasta aquí Solo sé que ya no me quiero oír Y es que yo no era así Hasta que ya en tus ojitos me vi Bien dicen que todo pasa por algo Y por algo tú pasaste frente a mí Qué rico tu perfume Como que huele el amor de mi vida Aquí vas a curarme todas las heridas Porque cuando me estaba ahogando Fuiste tú mi salvavidas Qué rico tu perfume Como que huele que esto va pa' largo En ponerte el anillo verás que no me tardo Me haces tanto fiel Y del uno en cien Cien años yo me quedo A tu lado Qué rico tu perfume Como que huele el amor de mi vida Aquí vas a curarme todas las heridas Porque cuando me estaba ahogando Fuiste tú mi salvavidas Qué rico tu perfume Qué rico tu perfume Como que huele que esto va pa' largo En ponerte el anillo verás que no me tardo Me haces tanto bien Y del uno en cien Cien años yo me quedo A tu lado Cien años yo me quedo Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambia desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta y me go Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambia desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Aquí estamos Porque acá fue Porque acá fue donde Nos puso la vida Dejé todo Mis amigos Mi familia Y mi ilusión Y aunque allá He pasado Los mejores años De mi vida Decir esto Da tristeza Pero acá Estamos mejor Pero acá Estamos mejor Como extraño Ver llover Y ese sazón De mi viejita Tengo ganas De volver Pero no es el tiempo aún Bien sabido Que no es fácil Ser amigo De la ruina Aquí vengo Tres de un sueño Que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy Quedo una casita Yendo trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos Sus lágrimas Y suena y suena ¡A ver ese chiquitito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No es lo mismo El llamarles Que darles un abrazo Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele No saber Si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy Quedo una casita Yendo trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día Un día volveré Y voy a secar Con besos Sus lágrimas Tengo ganas de mirarte En este momento En este momento Recordarte que eres tú La que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música Música Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música 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 No me pidas perdón Porque voy a caer No me inventes mentiras Que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo Que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Música Si el mar se rompe Cabezas de mi corazón En pedazos No me pidas perdón Porque corro el peligro Que si te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa En segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer En el juego de las apariencias Me ha costado bastante Salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor te suplico Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte Música No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo El deseo de arrancar Tu blusa En segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas perdón No me pidas volver a caer En el juego de las apariencias Me ha costado bastante Salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor te suplico Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte Música 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 Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Música Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaba De que sirvió rogarte Para que te quedaras Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Música Me vas a extrañarte Pues con lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Música Y te juro que me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Música 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 No te vas Porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas Porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas De dichanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he debo ver Y te guardaré Y te guardaré Mamacita A ver si se va a encontrar Y te guardaré Y te guardaré Y te guardaré Y te guardaré Logra borrarme Logra borrarme De tu mente Fue un honor Y mucho gusto Me hago un lado Para siempre Entre más Y más te miro Yo más te convenzo Que estando a tu lado Me siento completo Eres grisa fresca Que van a mi cuerpo Eres un regalo Bajado del cielo Me gustas bastante De aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero Cruzar las miradas Oír de tus labios Decir que me amas Tocar con mis manos Tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas Por volverte loca Llenarte de besos Y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mí para siempre Qué hermosa experiencia Tenerte a mi lado Se va la tristeza Cuando estás conmigo Y con tus caricias Me quitas el frío Y no es coincidencia Que te quiera tanto Tú me das motivos Para amarte a diario Cuando estás cerquita Quisiera que el tiempo Corriera despacio Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mí para siempre Qué hermosa experiencia Tenerte a mi lado Oh, oh, oh Cómo acabo El timing Ode 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 Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? A verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? A verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segundo opción de nadie Nadie De todo esto De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Y si al principio Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar Tengo que colgar Tengo que colgar Siempre showed No habrá Tengo que este Le he dado todo por nosotros dos, y tú con mi gara, no siento nada No, no me pidas que me calmes, que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir, respeto, o mejor, te dejo Otro error y pum, y un mejor me alejo Te abierto Que me queda muy poco de vida este cuento, las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz Le he dado todo por nosotros dos, y tú con mi gara, no siento nada No, no me pidas que me calmes, que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir, respeto, o mejor, te dejo Otro error y pum, yo mejor me alejo Música No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí no verte Abrí los ojos tanto Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso tú me cambiaste la vida para amar Y alcanzo tú, esta ruptura es, ya es, es oficial Abrí los ojos tarde, pero sí elegí no verte Tú y yo mis labios besando tus labios No sé, piénsalo Tú y yo este sábado bien intestados No sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasando al gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Ser detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Con esta pareja daríamos que yo Piénsalo Piénsalo Y suena y suena Tú y yo en el rancho montando a caballo No sé, piénsalo Tú y yo en el rancho montando a caballo Tú y yo en el rancho montando a caballo No sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasando al gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Ser detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja daríamos que yo Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Ser detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja daríamos que yo Piénsalo Puse de mi parte, pero te dio lo mismo No tenías claro Para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguís conmigo, pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para que subir esa foto conmigo Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito No sentí bonito Solo tú, pero se acabó Solo tú reíste Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para que subir esa foto conmigo Para que subir esa foto conmigo No hubieras dicho Ya no soy un niño Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así ¡Suscríbete al canal! Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra nota Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Siempre mi amor Siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No quiero perderte No hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error Vivimos Te lo pregunto Te lo pregunto Porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada Y no me has dicho Y solo porque me besas Yo imaginé que fuimos algo Que fuimos Te lo pregunto Porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir Una mentira Que fuimos Que fuimos Necesito definir Mi situación Estuve O no estuve Dentro de tu corazón Sospecho Sospecho Que nombre Que nombre Le pondremos Le pondremos A las noches Que te di Que imagen Tengo que tener De ti ¿Qué fuimos? Que fuimos Te lo pregunto Porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé Y todavía no sé decir Una respuesta Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir Una mentira Que fuimos Que fuimos Necesito definir Mi situación Estuve O no estuve Dentro de tu corazón Sospecho Que no fuimos Lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos Que fuimos No me dejes Con la duda Por favor Prometo Que no voy a decir Que fuiste un error En dónde Le ponemos A las noches Que te di ¿Qué imagen Tengo que tener De ti De ti De ti O no De ti Sé que me prometí tener Más cuidado al escoger A quien le daba el corazón Sé que juré medirme más A la hora de entregar Mis sentimientos de un jalón Cuando te conocí Me olvidé de seguir Con el plan de no clavarme Ya no puedo estar sin ti Yo ya no quería tomar Pero te tomé la mano Como me iba a imaginar Que me acabaría soltando Dijiste que me querías Que todo me lo darías Pero no dijiste cuando No quería probar alcohol Pero te probé los labios No me pude detener Y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos Y yo que a ti te amaba Basta con los ojos cerrados Y por esta compa cari león Que por más que intente no piste a riego No se pudo Cuando toca toca Cuando toca toca con palar Pura bandame ese viejo ¡Caiché! Yo ya no quería tomar Pero te tomé la mano Como me iba a imaginar Que me acabaría soltando Dijiste que me querías Que todo me lo darías Pero no dijiste cuando No quería probar alcohol Pero te probé los labios No me pude detener Y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos Y yo que a ti te amaba Está con los ojos cerrados ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! A mí que me gustaba tanto presumirte Y ahora que digo cuando me pregunten Que fue de nosotros, a quien le fallo, a quien A mí que me gustaba tanto darte besos Cerrando mis ojos y luego quitarte Tu ropa despacio y hacerte el amor A mí que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mí que me gustaba tanto no llorar A mí que me gustaba tanto hacerte mía A mí me está doliendo cada día Cada noche sin ti A mí que me gustaba como me veís Y con la boca siempre me comís A mí A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mí que me gustaba tanto no llorar A mí que me gustaba tanto hacerte mía A mí que me gustaba mucho estar con ti A mí que me gustaba tanto no llorar A mí que me gustaba tanto no llorar nigga estar sin ti A mí me está doliendo mucho estar sin ti A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida